Noticieros, Rancherita del Aire. Tras recalcar que no todo ha sido malo durante esta pandemia, el obispo de la diócesis de Piedras Negras reconoció que el COVID ha tenido un impacto contundente en la economía de quienes trabajan para ella. Monseñor Alonso Gerardo Garza Treviño indicó que al no poder celebrar sacramentos y misas, los sacerdotes no tienen ingresos. La situación creada por la pandemia ha traído cosas positivas y cosas negativas. Respecto al trabajo de la Iglesia, lo tradicional en este momento no se está haciendo, como es la celebración de los sacramentos, de la misa. Y los sacerdotes están trabajando de una manera distinta, por el teléfono, por las redes, con recaudación de despensas, con la atención a los enfermos, de muchas formas muy creativas que están haciendo ahora. En lo que respecta a la recaudación económica, pues tradicionalmente se detenía al celebrar los sacramentos. Como ahora no se celebran, pues la recaudación económica no llega a través de esas formas. Hay personas que voluntariamente dejan alguna ayuda. Hay agrupaciones como el Consejo de Estudios Económicos de Diosesano y otras que están buscando la manera de obtener fondos porque tienen que seguir trabajando las parroquias. Yo agradezco mucho a todas las personas que están ayudando e invito a todos los fieles a unirse para que estos sacerdotes que siempre están dando su trabajo y lo siguen dando ahora por el bien de los demás, también tengan todo lo que requieren para su subsistencia. De esta manera, todos juntos vamos a enfrentar esta situación y vamos a salir todavía mejores que antes.